Así es, Jimena, aquí estamos con Mauricio Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, iniciando el año, Mau, con Carlos Cuadras, que se dice que ya el chocolatito es un hecho, y que, bueno, lo vamos a ver a inicio de año, por ahí también está Julio El Pollito Ceja, y Bet La Roca Zamora, son campeones del mundo. Sí, tenemos una gran expectativa que este año sea espectacular, que tenga mucha actividad los campeones del CMB, los mexicanos, empezamos el año con grandes campeones, Carlos Cuadras hará la mandatoria contra Sir Saquet, ya está listo con el chocolatito también, y pues yo estoy muy, muy contento de lo que va a ser el 2016. Hay otros grandes prospectos, México siempre ha sido una potencia en el boxeo mundial, y ahora que hay tanta efervescencia de este deporte, hay muchos boxeadores que están cerca de llegar al título mundial. Pues te agradecemos tus palabras y mucho éxito este año. Muchas gracias, mucha suerte, gracias por todo el apoyo que Televisa siempre le ha dado al boxeo, y Versus es un programa, una institución que siempre seguimos con mucho gusto. Muchas gracias, gracias Jimena, y nosotros regresamos contigo.